Yo soy Nemi, yo soy Gonzalo Sean bienvenidos a Oh Mi Amás en Juevecito gente Así que como ya saben, estamos más cerca de la semana Así que nos vamos a aflojar y echar un poquito más ganas Que ya estamos casi en el merecido fin de semana Muchas gracias en serio queridas familias Por cada uno de sus vuestras apoyos y cariños Querían dejar cada uno de los videos Saben que para nosotros son muy importantes Todos sus comentarios y sus comentarios Así que les invitamos a dejárnoslas por aquí abajo Que no leemos y respondemos a la brevedad Y si es tu primera vez en nuestro video Saben que las puertas de la familia siempre van a estar abiertas Sabemos que las circunstancias actuales De diversos países del mundo Han afectado que muchos de ellos Busquen ciertas oportunidades en otros países del mundo Incluyendo nuestro bello México Por lo que hay una nacionalidad en específico Que tiene algo muy importante Y un mensaje bastante Que le quiere decir a los mexicanos El pueblo de México tiene que saber Que nosotros los hondureños somos agradecidos Que un comentario que una persona hizo Eso tiene que cambiar Somos 8.000, 9.000 personas que estamos agradecidos ¿Cuántos están agradecidos con México? ¿Cuántos están agradecidos con México? Que lo sepa México y que lo sepa el mundo Gracias México por la comida Gracias México por el techo Gracias México por esa ropa Gracias por haberse quitado ese bocado de sus bocas para nosotros En nombre de todas las personas que traemos niños En nombre de todas esas personas que sí estamos agradecidos Queremos darles un aplauso al pueblo mexicano Por favor señores ¡Bravo! Yo en primer lugar quiero pedirle disculpas a todo México Por la gente que anduvo botando la comida Por la gente que anduvo desperdiciando el agua Por la gente que no valoró lo que les dieron Yo en lo personal yo ya he viajado en el tren Yo ya sé lo que es que le tienen una latita de atún Y uno la agarra con mucha hambre y agradece Entonces en nombre de todo yo pido disculpas Y yo quiero trabajar Yo aquí si me dan trabajo yo me quedo México es bonito y tiene personas lindas Lastimosamente el comportamiento que hubo en la caravana Por el comportamiento de varios pagamos todos Porque vemos personas que venimos con ganas de echarle ganas Y ya que no se puede pagar a Estados Unidos Yo estoy dispuesto a trabajar aquí si me dan una oportunidad Y cero vicios A mí no me conocen por una persona mala Estaba en la liga de ajedrez en la entrada a Copán Más bien aprovecho para ver si hay liga aquí de ajedrez Porque me encanta el ajedrez Y Dios los bendiga es todo Estoy segura que todos los inmigrantes que hemos pasado por México Tenemos alguna historia, algún recuerdo De un mexicano que nos ayudó Ya sea con un vaso de agua, con una palabra de aliento, con una galleta Con lo que sea Pero estoy más que segura Que siempre ha habido un mexicano Dispuesto a ayudarnos Y pues ya tenemos 20 días de andar en este camino Y ahí vamos para adelante Gracias a Dios y a la gente de aquí de México Que los apoya bastante Los dan abrazos, los hijos, comida Todo lo que nosotros necesitamos en este camino Hace cuatro meses salimos de nuestro país Con el sueño americano Pues a pesar de todo ha sido bueno y malo A veces hay personas buenas Que ayudan en el camino Digamos que muchas veces hasta con alimentos Entonces es una obra que ellos hacen Los mexicanos Que ayuda bastante a nosotros los inmigrantes Porque digamos que salimos de nuestro país Porque allá tenemos problemas Muchas veces quieren meternos a Que andemos delinquiendo Y pues la verdad nosotros La decisión es ganar el dinero Digamos que sano Entonces por eso tomamos la intención De venirnos para acá Y pues gracias a Dios Todo ha sido bien tranquilo No hemos tenido ningún percance Gracias a Dios Y pues siempre nos ha mantenido ahí Siempre con los alimentos a diario Que es lo que más es necesario para nosotros Porque caminamos aproximadamente Uno de los 700 kilómetros Desde la entrada de Palenque Decidí venirme a México Porque tuve un problema personal Complicado porque es como Que te digan Tienes tres días para que desaparezcas de aquí Si no te desaparecemos Entonces te agarra eso sin dinero De pronto no sabes a qué país vas a ir Empiezas a buscar entre tus contatos A ver quién te da la mano Entonces es algo complicado Pero entre todas esas siempre Yo soy una persona que creo mucho en Dios Luego logré llegar aquí Otro amigo me dijo Yo conozco allá a alguien Que tiene un restaurante Y te puede dar trabajo Como cocinero Porque también soy cocinero Aparte de la música Y de la universidad Me dedico a hacer gastronomía Toda mi vida Mi corazón ha estado aquí en México Lo que me gusta en México Es que la gente es muy alegre Siempre que estoy por ahí ¡Ey! Una foto ¡Ey! ¿De dónde eres? Ven Baila conmigo Siéntate aquí ¿Ya comiste? ¿Quieres comer algo? ¿Ya conoces esto? ¿Has ido a tal cosa? No México es una maravilla Y la música Porque toda la vida De hecho Les voy a contar algo ¿Por qué me dicen a mí el gato negro? Porque yo A mí me gusta salir Me gusta la fiesta O sea Me gusta salir Soy una persona alegre Siempre Vengo a una ciudad que es fiestera Entonces me gusta siempre estar alegre Bailando Entonces me iba a buscar Pues la oportunidad De que conocieran Quien es el Julian el gato negro Bueno Anteriormente me llamaban Julian Boy Entonces llegaba y me decían Yo les decía Es que yo canto corridos también Me decían Pero a ver ¿Sí cantas corridos? Carnalito ¿Sí? ¿Tú sí cantas? Dale pues Aviéntate Y empezaba a cantar un corrido O una ranchera Y ya la gente Uy Otra Otra Y ya cada vez que venían Una banda diferente En los lugares donde estaba Le pedía la oportunidad O les sigo pidiendo la oportunidad Le digo Ay un palomazo ahí Y me van dejando cantar Y así Paso a paso Entonces ya la gente Por lo menos aquí en Agua Me ubican En el ámbito musical Ya Julian el gato negro A mí me gustaría saber una cosa ¿Por qué Hay gente de Centroamérica Que no quiere a los mexicanos Como por ejemplo Los hondureños No todos Pero sí he conocido gente Que habla mal de ellos Y más aquí En el TikTok No se pasen de ver Escuchan La música mexicana Tienen amistades mexicanas Quieren hablar como un mexicano Les gustan las pinzas viejas mexicanas Allá andan en los restaurantes En las tiendas mexicanas En los rodeos bailes En los grupos que vienen de México Allá andan Haciendo su pinche alboroto Y entonces ¿Qué están ladrando? Hasta la pinche vieja que tienen Se la está cogiendo un mexicano ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no los quieren? ¿Será porque son bien chingones? Bien trabajadores Bien humildes No son orgullosos Trabajo que les pongan Trabajo que lo hacen No se rajan De sol a sol ¿Y cómo los quieren aquí en Estados Unidos? ¿Será por eso? Sí, ya tengo un papel que me comprueba Que me pueden dar el credencial O sea, que pueda pasar a México Sin ningún problema Nunca imaginé que iba a llegar tan lejos Pero nunca me iba a dar mi por vencido Pues me dieron una gran esperanza Porque no me esperaba que iban a dar esta gran oportunidad Porque la verdad es que es una gran oportunidad Que puede dar México Pues es algo maravilloso Que en cinco días te den algo así No cualquier país logra hacer algo por ti Como esto Pues mi plan es poder trabajar en México un tiempo En Monterrey Pues ganar algo de dinero Y pues ver cómo poder cruzar la frontera de Estados Unidos He escuchado y he visto en Google Que ahí hay bastante Es una ciudad de oportunidades Y bastante comercio Salga lo que salga Yo me voy a ir en enero ¿En serio? Me dice Yo también me voy a ir en enero En serio Entonces vámonos juntos Me dice Dale pues Entonces planeémosle Eso fue en diciembre Ya decíamos que íbamos a llevar Que íbamos a llevar pan Porque el pan es que dura más Y agua Agua entonces Y le preguntaba a José ¿Cuánto vas a llevar de calceta? ¿Cuánto vas a llevar de boxe? Porque nunca habíamos ido Él tenía un computador Entonces José Le digo Busquemosle venta Porque tenemos que salir el 15 Yo como pude Tuve que conseguir un poco de dinero para venir Son momentos que la familia no quiere No quiere que uno se vaya A mi mami Y dice Si no siquiera aquí tenés arroz con frijoles Lo que sea Pero no te vayas Porque no quiero Una madre no quiere arriesgar la vida de un hijo Entonces Yo le mandaba audios constantemente Fotos constantemente Le decía Mami que estoy Estoy bien Ya comí Porque eso es lo importante Que decirle que ya comí Y todo que está bien Que las ganas de volver a Honduras Es la familia Eso es lo que más duro siento yo Porque Uno se pone a pensar Pues hasta sueño La verdad que sueño Que estoy en Honduras Nosotros Bueno el mío es Quedarme aquí un tiempo Trabajar Trabajar Y trabajar Hasta que Poder ver como Que se despeje un poquito La parte migratoria De Estados Unidos Y poder cruzar Porque mi meta No es quedarme en México Mi meta de todo hondureño Es cruzar a Estados Unidos Y poder crecer allá Como Un futuro mejor La mayoría de los videos Que hemos podido apreciar En diversas redes sociales De los migrantes Que llegan a México No solo hondureños Sino de diversas nacionalidades Que llegan en una situación Bastante delicada Se les ha podido apreciar Donde llegan a exigir A desordar a las autoridades mexicanas Y sobre todo Aprovecharse de la mano ayuda Que brinda el mexicano Sin embargo También es muy importante Poder observar Este tipo de videos Poder observar Este tipo de personas Que esto también nos hace pensar Que no por unos cuantos Va a pagar toda una nación Hay que darse cuenta Que también hay gente Bastante buena Que quiere hacer las cosas bien Y sobre todo Que agradece Todo lo que el mexicano Le brinda Durante su camino Unas personas Que hay que aprender A destacar Que a pesar de que No sean mexicanos Terminan respetando Y valorando Como uno mismo Por ahí Aquellas pequeñas cosas Que muchos le dan Con mucho esfuerzo Y sacrificio Como bien dijo Nami Que a veces dan Sus propias cosas Sus propios alimentos Y viviendas Para brindarle Un mejor pasar Aunque sea por un tiempo Muchos de ellos Son muy agradecidos Y devuelven este favor Que muchos mexicanos Le dan A estas personas Hay que reconocer Y hay que valorar Porque estas personas Son mis personas ideales Que buscan un cambio Y crecimiento Ya sea para toda una nación Y en este caso Para México Ya que van a ir de paso Pero muchas de ellas Las terminan volviendo Su sueño mexicano Porque encuentran Una segunda oportunidad Un segundo lugar En un lugar Que a veces Ni lo pensaron Pero la gran generosidad Y corazón del mexicano Los terminaron enamorando Y los terminaron Haciendo recapacitarse En un montón de ideas E incluso En decir No voy a ir a Famosos sueños americanos Sino que mi sueño Es el sueño mexicano Donde realmente Pueden encontrar Un mejor vivir Y de todo corazón Hay esas personas Que realmente agradecen Agradecen al país A los mexicanos A la gente Les deseamos Lo mejor de lo mejor Esperemos que lleguen A su objetivo Su meta O que por lo menos Su vida mejore un poquito Ya que sabemos Que el migrar a otro país Ya sea por el motivo Que sea No es una decisión sencilla No es una decisión De la noche A la mañana Por lo que también Es bonito Poder rescatar Este tipo de personas Que saben valorar Agradecer Y convertir al México En su segundo hogar Porque más gente así Es la que necesita El mundo Así que bueno familia hermosa Esto ha sido todo por el video De hoy Espero que nos haya gustado Y como es tradición Y en un otro video No podemos salvar A algunos otros Te grandes Que son ¡Suscríbete al canal! Les mandamos un fuerte beso para Pachancello, gracias por llegar a esta parte del video, es muy importante, invitamos a ti personalmente Anita a formar parte de esta pequeña gran familia, ¿cómo tienes que hacer amor? Muy fácil y muy sencillo, solo tienes que hacer un clic en el botón rojo de acá abajo que dice suscríbete y suscríbete pero antes de irte no olvides de click en la campanita para tener las notificaciones para saber cuando estemos subiendo videos, así mismo chicos los invitamos a que sea una abuelita por todas nuestras redes sociales, así que bueno familia nos vemos en un excelente día y sin más cuando nos vemos en el amor, hasta la próxima, bye Música